Por el tiempo como tú Por el tiempo como tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te doy a este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh Por mí todo bien, por mí todo bien Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente, claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una nueva como yo no es como suena Y una nueva como yo no está pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú